¡Ay, ay, 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 ay! ¡Jajaja! En la feria de Pichín me encontré un acordeón, un acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Pichín. En la feria de Pichín me encontré una guitarra, tar tar a la guitarra, un acordeón, chiquitín, 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 en la feria de Pichín me encontré una trompeta, tu, tu, la tar a la guitarra, un acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Pichín. En la feria de Pichín me encontré una batería, tar tar a la batería, tu, tu, la trompeta, tar a la guitarra, un acordeón, chiquitín, 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 en la feria de Pichín. En la feria de Pichín me encontré una guitarra, tar tar a la guitarra, un acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Pichín. En la feria de Pichín me encontré una guitarra, tar tar a la guitarra, un acordeón, chiquitín, chiquitín, en la feria de Pichín, 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 en la feria En la feria de Pellín, en la feria de Pellín, escuche una batería, la batería, la batería, la batería, la batería, la trompeta, la batería. En la feria de Pellín, me encontré una batería, la 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 batería el reglamento el reglamento de la pata el reglamento el reglamento